Luego de varias semanas de negociaciones, por fin se conoce el aumento del salario mínimo en Colombia para 2024 y será de un 12,06%, equivalentes a 139,896 pesos. Esto quiere decir que el sueldo pasará de ser de 1,160,000 a 1,300,000 pesos. Respecto al auxilio de transporte, quedará en 162,000 pesos, lo que implica un aumento del 15% aproximadamente. Es decir, que la suma total del salario pasaría de 1,300,606 pesos a 1,462,000 pesos. La decisión fue tomada luego de un mes de negociaciones, donde las partes se encontraban en diferentes posiciones que no pudieron conciliar. Las centrales obreras presentaron una propuesta inicial del 18%, equivalente a 208,000 pesos. Pero luego disminuyeron sus pretensiones hasta 12% para salario y 15% para el auxilio de transporte. Es de resaltar que los empresarios no presentaron una propuesta pública, pero sí recomendaciones a tener en cuenta para la definición del salario, como la desaceleración económica. Finalmente, los analistas económicos apuntaron un incremento del salario mínimo de 12%, ya que advertían sobre las posibles consecuencias de una alza elevada. ¡Gracias!